Música 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 Tengo miedo a la realidad, solo déjate mirar Si es una fantasía, me voy a empezar a cantar Eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Sin gusto sentirme el día y noche ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si eres mi vida, soy mi sueño, mi amor ¿Y cómo haré para olvidarte? Tepcionando con hérifes Muchas gracias Pero esto esplbow Eternal ¿Cómo haré para olvidarte? Un libro, ¿Cuál es el video? Profesor Troll